ahí está era ahí vamos te voy a llevar exactito wey eh, exactito Manuel cállate habla suave y vamos 3, 2, 1 si yo también yo también ahí está ya, silenciados ellos vamos allá se viene, se viene de nuevo el concierto está buenísimo está buenísimo, de la hostia y te quedas como que muy feliz ahí como que no vas no vas a pagar 100 dólares y Fortnite te lo llevo a tu casa y si mira 3 minutos vamos, vamos vamos allá trata de caer en un lugar alto en una casa no sé para apreciarlo todo bien chido porque ahí va a quedar muy muy si te vas muy abajo se va a mirar mucho este como te diré mucho este muy muy de cerca entonces me voy a quedar con esto por si alguien me viene a atacar mira ven aquí donde yo estoy aquí no 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 construyan rata no te mato no más porque me pegó me pegó uno nada más ven aquí vamos a poner una como ellos lo maté al wey porque tiró una una no no mates a nadie no mates a nadie qué rata qué rata maldito maldito rata fue el de el de la el de la el rojo verdad ya va a empezar ya va a empezar ya empezó ya empezó ya empezó ya no tenemos balas ya no tenemos nada ya no 50 minutos ya nos quitaron todo ahora sí podemos colocarnos en un lugar pero ya no oh sí sí podemos construir sí podemos construir chacho dónde estás chacho 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 And they can be free with me. Let's have some fun Chacho ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Sí, baby! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No, that means I'll have to leave No, that means I'll have to leave Lately, I've been, I've been thinking I want you to be happier I want you to be happier So I'll go, I'll go I will go, go, go So I'll go, I'll go I will go, go All right, let me see everybody Keep your mouth open, let me see you clap Lately, I've been, I've been thinking I want you to be happier I want you to be happier Even though I might not like this I think that you'll be happier I want you to be happier Then only for me to be happier Mi cuadro derecho, siempre voy a estar ahí Soy el gato No te me pones en frente, quítate ahí No, that means I'll have to leave No, that means I'll have to leave Lately, I've been, I've been thinking I want you to be happier I want you to be happier So I'll go, I'll go I'll go, go, go I just want to say thank you to Fort Hill Thank you to all the people that have been And thank you to you for coming out And making history with me tonight Thank you guys so much I want you to be happier Thank you What the hell? It was the best world, right? That's the joke Jonathan, you know how she goes Hey Ivan What are you doing? It was the best world Sí, güey. No, espérate. Ahora sí tengo arma. Sí. Yo sí. Yo...